El sistema de no reprobar a estudiantes de nivel básico por motivos de la pandemia será contraproducente, aseguran algunas autoridades de novedad de Otamolipas, ya que eso traerá como consecuencia una generación con déficit de aprendizaje. Y es que en este ciclo escolar, la SEP prohibió que se repruebe a los menores, motivo por el cual pasarán automáticamente a lo que señalan será un grave error. Por esta circunstancia de que no se ha reprobado, no hay la alerta roja de decir el niño no obtuvo el conocimiento suficiente para cruzar de grado, que parte de esto es que estamos generando el pase automático. Entonces, fíjate, la gravedad nos está llevando a un rezago académico enorme, ¿verdad? Porque alguien en el gobierno federal en un momento dado dijo, nos cuesta mucho cada niño que reprueba. Y yo pregunto, ¿y cuánto nos está costando como país, como ciudad, el hecho de que tengamos ese rezago académico? El mayor uso de las tecnologías en los estudiantes fue otra situación que agravó para el aprendizaje de los estudiantes en pandemia. Como puede ver mi niño ya va a estar en el teléfono a decir, se la viven, pero sí es necesario. Y pues nomás se la pasan en un teléfono y pues no, no es lo mismo. En las escuelas se puede encontrar estudiantes con problemas de lectoescritura, situación que sigue aumentando. Porque nos encontramos en un rezago educativo terrible, tenemos niños de quinto y sexto que no saben leer ni escribir, tenemos niños de segundo y tercero que no saben ni los colores, no saben el manejo del lenguaje, como que nadie les enseñó a leer. Entonces por eso la necesidad de volvernos integradoras. Cabe mencionar que es importante que padres de familia se involucren en la educación de los hijos para contrarrestar un poco este grave rezago educativo. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN, Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!